Tampoco España puede ser gobernada por radicales, ni doctrinarios de mi etapa universitaria, ni tampoco puede ser gobernados por gente cuyo único mérito es que dicen que no han hecho nada malo, cosa que es verdad porque no han gobernado nunca. Creo que ahora no estamos para bromas. Hemos vivido momentos difíciles. Lo que toca ahora es continuar la tarea. Lo que toca ahora es conseguir la estabilidad política, que es capital, para seguir mejorando la situación de la economía y lo que toca es generar certidumbre y seguridad. Eso es lo que va a ofrecer el Partido Popular, lo que lleva haciéndolo ya en los días que llevamos de campaña electoral y va a seguir manteniendo de cara al futuro.